¿Qué mejor día que hoy, el Día del Trabajador, para nosotros cumplir con un compromiso que hicimos el pasado 24 de abril? Cuando dijimos en nuestra rendición de cuentas que queríamos gratificar a un equipo de hombres que nos dan todo, que les sacrifican, que se exponen al peligro, desafiando el coronavirus en los momentos más difíciles. Cuando casi todos estábamos reguardados en nuestra casa con nuestra familia, había un equipo de héroes anónimos trabajando día y noche para tener un municipio como La Vega, limpio. Hemos tomado la decisión de identificar la suma de un millón de pesos para hoy gratificar este trabajo de ustedes. No como un pago, porque no tenemos dinero con que pagar lo que ustedes hacen. Es como un presente, tratando de devolver lo mucho que ustedes hacen por todo el municipio de La Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!